Como lo sabes el plato unido Las alboradas de frescas brisas Llena de dicha nuestra mansión Tú me abrigas con las caricias Y yo te brindo mi corazón Por las felices de nuestras vidas Toda ternura, todo primor Tan solo cabe mi bien querida Como el de la ardente de la flor Somos felices como las aves Como las flores en el jardín Como las aguas de inmensos mares Nuestro cariño no tiene fin Música Como las aves semblando unido Llena de gusto canta el amor Los dos vivimos siempre unidos Sin los pesares y sin el dolor Las alboradas de frescas brisas Llena de dicha nuestra mansión Tú me abrigas con las caricias Y yo te brindo mi corazón Por las felices de nuestras vidas Toda ternura, todo primor Tan solo cabe mi bien querida Como el del talento de la flor Somos felices de nuestras vidas Somos felices como las aves Como las flores en el jardín Como las aguas de inmensos mares Nuestro cariño no tiene fin Música Allá en aquel valle Sembrado de azucena Dejé mi joya hermosa Mi única esperanza Mi saga la morena Balada pura y bella Yo guardo aquí en mi alma Eterna una promesa Como reliquia santa Y pasaran los años Y nunca la firmeza Se secarán sus hojas Yo llevo tipo Música Hoy me parece verle Su negra cabellera Me cira por la brisa Coñeño que yo voy Y sueño como un ángel En noches placenteras Teniéndola en mis brazos A pancanda de hay ¿Dónde estará entonces Aquella novia ausente Aquella diosa humana Cheana que jengue Yo busco ya en vano Cansado y sufriente Me sume la amargura Ay meigo y gente y ven Allá en aquel valle De ambiente milagroso Dejaba yo un día Mi amada tu paseo Y fue una tarde triste Que tremulo y lloroso Por último le daba PTI y Epoño Adiós, adiós decía Con gestos dolorosos La mano de su diestra Y lo desatazó Y yo siento un torrente Que baña a mis ojos Adiós Belén amada A Evoche de ti ¡Gracias! 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 en mi corazón, notado y con mi canción, mi áudio que es a mí, busco empor a volver, debo seguir mi camino, hasta llevarme al destino, los haigúneos de perder. Subtitulado por Jnkoil 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 Amando como se ve el somita y ella Descansa y te deja esta bebé con la pared Se ve no hará copia un depote y ahí pirufama Se llama a la llama y te mando el nivel Se va a la casa, peina y ñangueco y oñen duca Se se llame a ver, hace pura te y te ayudo Que no iros, hay curas, agua y morenita a mí Que va a la casa, peina y ñangueco y oñen duca Se se llame a ver, hace pura te y te ayudo Se llame a ver, hace pura te y te ayudo Allí poby a nende, miro guatabaja, yezarecobapu nderece Upe, ube, polandepu, acuabaja, yakara, cubase y sanderece Música Pae paere, tañen mongeta, yezarecobapu nderece Bajo la sombra de la enramada del jazminero Guadalunquilguero, aguabuamita, pungatey Al regresar a este terruño que tanto quiero Tan pintoresco, ciudad querida, paraguay Feliz te encontró, yezarecobapu, acuabaja, maranjabupe Palma do itete, cheiro ueita Mis viejas haces que yo tenía, oh wepa y tema Palma zumbí, bala zenzumita y poli beijá Música Entre tus cerros bebes praveras y el campo agreste El norte fuerte es el coraje y todo sarampi Con el amigo junto a las rejas en mi entupe En bellas noches traigo y ajayla paraguay Nunca he podido de ti olvidarme, ciudad querida Yo soy tu hijo, agradecido Ahora he venido para quedarme y así arrullarme Con mi guitarra, ciudad querida, paraguay Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!